Hoy le anunciamos al país esta alianza entre Google y el Ministerio de las TIC y Colnodo para anunciar 10.000 becas para 10.000 colombianos que puedan y quieran participar en cursos de industria, certificados de industria en dos temas de actualidad mundial como son la inteligencia artificial y la seguridad. Los requerimientos realmente son sencillos, hay que ser mayor de 18 años y residir en Colombia. Cualquier colombiano puede aplicar a estas becas para formarse en ciberseguridad e inteligencia artificial o incluso en las dos y no necesariamente tiene que tener conocimientos previos. El curso de ciberseguridad es un curso que tiene una duración más o menos de seis meses con un compromiso de tiempo de unas 10 horas semanales, mientras que el curso de inteligencia artificial, el fundamento de inteligencia artificial, tiene una duración más o menos de 15 horas. Esta es una gran oportunidad para 10.000 colombianos certificarse en los certificados de carrera en una empresa tan importante como Google, entonces creo que es un gran anuncio para todos. Y lo que transforma el mundo digitalmente y la tecnología es el conocimiento. Colombia potencia de la vida.